El censo se está desarrollando muy bien aquí en Pantoja. Tenemos todos los empadronadores en sus áreas y hasta ahora todo está saliendo perfectamente. Hemos estado sincronizando las tabletas para que los supervisores puedan tener acceso y ya todos salen en el sistema y no ha habido ningún inconveniente. Muy amables han sido conmigo, una señora muy amable, con mucha amabilidad contestan, se siente muy, está muy positiva la gente. Yo lo veo muy importante porque con eso cuantificamos las necesidades que hay en las diferentes comunidades del país, ya sea municipios, provincias, por ejemplo, si hacen falta hospitales, escuelas, cuántos divorcios hay, para mí es muy importante el hecho de la contabilidad de la nación. Tienen primero que conocer cuál es la realidad en todas las áreas porque así sabiendo cuál es la realidad, entonces se pueden elaborar los proyectos para incidir en esa realidad, en esos problemas que hay, así que creo que es básico eso primero. ¡Se parte del censo, te ha evocado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!